Y bueno, a mí es el mismo que Josephine allá, mucho más respeto en el colegio. Sí, hacemos la cosa que hacen acá en el salón, nos sacamos del salón, nos sacamos, bueno, nos mandan afuera al colegio a veces, y entonces nos tenemos que comportar bien. Y sí, también las clases son, bueno, la materia que vi acá, sí, hace, no sé, hace uno o dos años que yo lo había visto. Entonces sí, estamos mucho más preparados para la universidad, me parece, también. Sí, que estamos mucho más preparados, que sí, que acá. ¿Qué cambiarías vos de la escuela de acá? ¿Qué cambiaría? Uf, sí. ¿Qué cambiaría? Primero, el, cómo se dice, el número de chicos en un salón. Aquí somos 32 en un salón, allá somos 20, algo así. Entonces es mucho más fácil para que la profesora o el profesor se hace respetar. También los chicos van a ser mucho más concentrados. Para mí es una de las primeras cosas. Y también de, bueno, cuando un chico se porta mal, es que hay que tener sanción. No hay que tener, bueno, callate o, bueno, no decir nada. Hay que tener sanción, sí, para mí. Bueno, a mí, todas las profesoras de acá, en Argentina, tienen que probar un día de escuela allá en Europa. Y tienen que ver que no es bien que el alumno está haciendo un montón de otras cosas, que está hablando y todo. Y tienen que poner el espejo. Sí, sí. Eso puede ser bueno, creo que sí. Muy interesante lo que están diciendo, ¿no es cierto? Dos puntos que son sumamente importantes, que es la educación, que es el tránsito, que es la vida, ¿no es cierto? ¿Qué te llevas de la Argentina? ¿Qué me llevo de la Argentina? Uf, muchas cosas. Tienes el bolso, te digo. Sí, ya tengo todo. Bueno, lo que llevo yo, para mí la cosa más argentina, bueno, son como el mate. Bueno, yo no conocía el mate, entonces sí, es la mejor invención del mundo, sí. Te gusta, ¿sabes? Sí, me encanta el mate. Entonces tengo mate, tengo un kilo de hierba, quería llevar fernet, pero no tengo lugar. El dulce leche tampoco, lo quería llevar, pero no tengo lugar, no tengo mucho lugar. Me compro muchas cosas, entonces, pero bueno, igual volver y me voy a llevar a otra cosa. Eso a nivel de cosas, pero ¿y qué te llevas de los argentinos? De los argentinos, que hay que tener mucho más caliñoso con la gente que, bueno, que por ejemplo son de afuera como nosotros, ¿viste? Cuando nosotros recibimos un chico de intercambio, somos fríos, no vamos a hablar con él, no lo invitamos a hacer cosas. Y eso es una cosa que allá es muy malo. También que la familia tiene importancia, yo no lo sabía eso, ahora sí, me estoy dando cuenta que mi familia tiene importancia para mí. Bueno, especialmente cuando paso un año afuera así, sé que ahora los estoy extrañando. Por eso, sí, que hay que ser más como caliñoso, se dice, más caliñoso en la vida, que hay que ser frío e ignorar a todos. Bueno, yo obviamente también voy a llevar, llevar mate y todo eso, sí. ¿Te gusta el mate? Ah, me encanta el mate, me encanta. Cinco kilos voy a llevar, no sé, un montón. Y no, después la tranquilidad de la gente que me encanta acá, porque allá siempre tenemos algo a hacer, como no tenemos tiempo para sentar cinco minutos y respirar y tomar un café o algo. Eso es una cosa que ahora voy a empezar allá en mi vida, como más tranquilo, hay tiempo, está bien, sí. Y después lo mismo que dice, lo ven, que se llama amoroso, afectuoso, sí, todo, sí. Bueno, y la parte divertida de la juventud, las salidas, ¿qué onda? Ay, bueno, allá también salimos un montón, como acá, y también cuando tienen 14 años, están en la policía. Pero en la policía nos animo mucho, no bailamos, no nada, estamos en la casa y, bueno, jugamos algo, escuchamos música. Pero no, no hay, no. Acá es más divertido, creo que. Sí. 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 Y acá es, bueno, es una locura, acá la fiesta empieza tipo a las 2 de la mañana y, bueno, allá la empezamos a las 8 de la noche. Bueno, termina a veces a las 5 de la mañana también, pero igual yo, para mí, la primera vez que fui en Boliche fue en Argentina. Antes siempre me juntaba en bares, en casas, no sé, en quintas, algo así, y hacemos fiesta con chicos ahí. Sí, pero en Boliche, así, para pagar la entrada. Yo nunca había pagado una entrada para una fiesta. Sí, pero las fiestas acá son muy, muy buenas, sí. Me encantan. Bueno, y por último, ¿cómo? Sí, Daniel. Estuvieron, estuvieron de viaje, si lo quieren comentar, porque estuvieron todos por el sur, estuvieron en el norte, y realmente es como, bueno, fue más allá de la humildad, ellos contaban en el norte, la hospitalidad de la gente, les llamó mucho la atención y, bueno, son cosas que vivieron del resto del país que está, bueno, más allá de estar acá en Salto, conocido en el sur, conocido en el norte, hay viajes que hacen todos los chicos de intercambio de la región, y bueno, es como que eso ha sido muy bueno para conocer el resto del país también, eso está bueno. ¿Qué pasa con la pobreza que vivieron en el norte, sobre todo? La pobreza del norte, bueno, es un poco muy triste, sí, es un poco muy triste. Y, pero, le voy a decir que, es una pobreza, pero la gente no son, no son malas, por, ¿cómo lo puedo explicar? Hay gente allá, cuando no tienen plata, como los del norte, te quieren robar, te quieren, bueno, te quieren hacer cosas malas, te quieren robar tu plata, y son celosos, están celosos. Allá en el norte son muy amables, te quieren invitar en su casa, te quieren arreglar cosas, o sea, son muy abiertos, sí, y, o sea, son, es una cosa de vivir, es una experiencia que nunca voy a olvidar, de ver gente tan humilde, sí, muy buena. No es lo mismo, que la gente son, no tienen nada, en serio, no tienen nada, bueno, tienen una casa, pero, sí, no hay nada, pero igual son gente que tienen todo en el corazón, y, sí. Son muy buenos. Bueno, yo les quiero agradecer a vos, Daniel, por supuesto, por poder permitirnos conocer un poco de esta estadía aquí en nuestra ciudad, y a ustedes, chicos, gracias, ¿eh? Gracias por haber venido, por haber contado, y espero que se lleven la mejor impresión de nosotros. Quería, sí, solamente agradecer, como hicimos el otro día, es decir, a toda la gente que trabaja para que tanto ellos dos como Nijan, que se fue ya hace 15 días, que es de la India, para que estén acá en Salto, que estén en Argentina, y a las nueve familias, porque cada uno de ellos van a estar, están cuatro meses en cada familia. Entonces, bueno, las familias anfitrionas, que ellos son sus padres, sus hermanos, y, bueno, son con quien comparten el día a día, se despiertan, van a la escuela, y la verdad que está bárbaro, porque es como que le hacen vivir la realidad de Salto. Y, bueno, el intercambio de, que fundamentalmente es un intercambio de amistad que se hace, yo creo que las familias es fundamental en el hecho de la atención con ellos, que es la impresión después de lo que ellos van a transmitir en sus países.